Como olvidar tu mirada Como borrar tus besos Dime como lo hago Si mi beso es mi corazoncito Canta, me encanta Turma sentimental Tengo ganas de abrazarte Cada vez cuando te veo Tengo ganas de besarte Cuando te veo sonriendo No sé que me habrás hecho Negra de mi vida No puedo como olvidarte Siempre estás aquí en mi mente No puedo como olvidarte Siempre estás aquí en mi mente Por favor amigos míos No me den más alcohol Por favor amigos míos No me sirva más licor Cuando más borracho Más y más me acuerdo Su rostro y su sonrisa Llega a mis recuerdos Su rostro y su sonrisa Llega a mis recuerdos Tengo ganas de besarte Cuando te veo sonriendo Y me doy cuenta Y me doy cuenta Que ya no eras parte de mí Por favor amigos No me den más alcohol Cuando más borracho Jamás y más me acuerdo Jamás y más me acuerdo De ella Salud amigo mío Por favor amigos míos No me den más alcohol Por favor amigos míos No me sirva más licor Cuando más borracho Cuando más borracho Jamás y más me acuerdo Su rostro y su sonrisa Llegan a mis recuerdos Su rostro y su sonrisa Llegan a mis recuerdos Quiero sacarte de mi mente Quiero borrarte para siempre Es imposible olvidarte Morrenita de mi vida Quiero sacarte de mi mente Quiero borrarte para siempre Es imposible olvidarte mi amor No, no puedo Si está tatuado tu nombre Con letras de oro En mi corazoncito ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Y cómo bailan las chicas lindas? ¡Quillacucho! ¡Quillacucho! ¡Tapujima! ¡Uzgol! ¡Huanca Berrica! ¡Llegamos Arequipa! ¡Uzgol! 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 ¡Uzgol!